Moris, ¿sabes jugar al ajedrez? Sí. Pues la partida ha empezado. El mate de Morfi. Era de mi padre. Su jugada favorita era el mate de Morfi. Y se juega con una cena. ¡Fuego! A ella la he reservado para ti. Cambio de planes. Tendremos que esperar a mañana. Nos veremos aquí a las 20.00. El general Orbridge tiene información directa desde la jefatura de la Gestapo de todos los movimientos del Führer y de sus oficiales. Cabo Klaus, lo siento. ¿Cuándo se nos iba a avisar de que tendríamos visita de las SS? No quiero ni un problema más. O dirigiré la resistencia a mi manera. Poder cercar al ejército rojo por sorpresa y poner a Staden Eso City. ¿Desde cuándo era la amante del Teniente Hyde? Y por ese motivo estoy en esta habitación con vosotros. Se pondrá bien. Se va a recuperar, no te preocupes. ¿Dónde está la chica? Ella ha escapado. Vaya sale infierno, alemán asqueroso. De allí venimos todos. ¿No lo sabías? Merte. Pero como dijo Cicerón, las leyes callan. Cuando las armas hablan, contaré hasta diez. ¡Alto! Las manos arriba. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. El mate de Morphe. 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 Gracias por ver el video.